...de su pastor, de su familia, de sus hijos, de su esposa y toda la carne. Señor, le bendiga grandemente. Dale fuertes palmas a los hermanos míos. Aleluya. Y un año más de... un año más de vida en la iglesia. Así que les deseamos muchos años. ¿Amén? ¡Amén! ¡Muchos años! ¿Nos vemos? ¡Amén! Gracias a todos mis hermanos que están aquí, a hombres de reto, de la provincia, de todos lados. Gracias a todos, a que se vieron a visitar el gran momento. ¿Amén? Vamos a cantar esta canción que se dice el... Eres un chico fiel. ¿Ves? A ver, apagan esa luz, ¿verdad? Tengo un corredo para que... No, vamos a cantar por la vida. Un chico fiel. Bueno, prende la luz. ¿Amén? A ver. A la voz, dice el... A la una, dos, dos, tres... ¡Un chico fiel! 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 ¡A la hora! ¡A ver! A la hora que les cante a la hora local. ¡A ver! ¡A ver con las jornadas! ¡A ver con las jornadas! ¡A ver! ¡A ver! Los instrumentos a ver. A ver con las spinadas. ¡Nos estamos olvidando de la ba-! A ver, todos vamos a colaborar, hermanos, ¿ya? Tienes que operar con las bandas, ¿ya? A ver, todos nos vamos, ¿eh? ¡Ahora sí apaga las luces! ¡Ahora sí apaga las luces! A ver. Vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ahora sí apaga las luces! 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 ¡Ahora sí apaga las luces!